Un chamaco Un chamaco Un chamaco Pero mejor bailemos, bailemos nada más con la sonora dinámica. Mami, enséñame a bailar cumbia con la sonora dinámica. Claro que sí, corazón, y se baila así. Péndete de mi cintura, siente el calor tropical, sube lenta la cabeza, lleva el ritmo como el champán. El secreto está en el pasito, si te va a enamorar. Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar. Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Ay, que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Ay, que me sube y me baja. Sube, 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 que sube. Ay, ay, ay. Sube, 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 que sube. Ay, ay, ay. Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Bueno, 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 ¿y dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Yo no sé dónde está, yo no sé Pero sigamos bailando con la sonora dinamita Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay